Fue nascida, bendecida y luego criada para ser una niña bien Más tarde educada, por su fuerza autorizada para ser una esposa bien Más se dio cuenta que nada, es como un cuento de hadas, tras una triste luna de miel Es mejor plantada antes que ser plantada, y dijo adiós al ayer Raquel, Raquel, bravo mujer, le dejó una nota y con la noche se fue Le decía a su marido que me olvides de navides, que lo pase usted muy bien Raquel, Raquel, bravo mujer, su corazón de hierro en su alma de mujer Le dejó un mundo de lado, se enterró su pasado, va a empezar otra vez Su madre lloraba y su padre pensaba, señores que me equivoqué Mientras su marido un buen rato pasaba, con una chica de cabaret Y el abuso reía, pero no reconocía, hablaba más bella esa red Que cantaba que pobres, se salen de estos hombres, palabra de Raquel Raquel, Raquel, bravo mujer, le dejó una nota y con la noche se fue Le decía a su marido que me olvides de navides, que lo pase usted muy bien Raquel, Raquel, bravo mujer, su corazón de hierro en su alma de mujer Le dejó un mundo de lado, se enterró su pasado, va a empezar otra vez Raquel, 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 bravo mujer, su corazón de hierro en su alma de mujer Le dejó un mundo de lado, le dejó un mundo de la noche, que lo dejó una noche se fue Le dejó un mundo de lado, que lo pase usted muy bien Raquel, Raquel, bravo mujer, su corazón de hierro en su alma de mujer Le dejó un mundo de lado, se enterró su pasado, va a empezar otra vez Raquel, Raquel, bravo mujer, su corazón de hierro en su alma de mujer